Muy bien, vamos a comenzar con este momento que es muy sencillo, pero que nosotros queremos compartir con ustedes una idea. Una idea que nació en la gestión anterior, con nuestro director anterior, que ahí me acuerdo que están dos ex-director de Barro de la Nacional, tanto a Horacio Díaz como a Horacio Díaz. Así que se da la continuidad dentro de todo esto. Y creo que lo que queremos hacer en este marco, presentamos una idea que vamos a generar juntos con el Consulado de Uruguay y el Consulado General, que es, vamos a poner a la intervención argentina, el nombre, como ustedes están apreciando, de General José de Rocha Díaz, y el director de los Juegos Libres, a Radio Nacional de Uruguay. Yo agradezco mucho este gesto institucional del Consulado sumarnos a sus actos protocolares. Y esto tiene que ver entonces con esta idea, que se la vamos a proponer entonces al sistema, ustedes ven aquí en este mapa, nosotros somos 50 radios nacionales más Canal 7. Es un órgano colegiado, donde están las diferentes fuerzas políticas, y entonces el directorio de los Juegos Libres de la Universidad Argentina tiene que aprobar la idea. Entonces, nosotros vamos a sumar fuerzas para proponer una idea, ustedes se imaginan, con la representación principal del Uruguay y las instituciones. Después nosotros vamos a hacer algo muy sencillo, que vamos a repartir en las cartelas personales, pero lo importante es que las cartelas son los correos electrónicos, en donde a aquel que le guste la idea, lo invitamos a que nos envíen correos electrónicos de adhesión, si nos parece bien, y para elevar a todos puntos, la propuesta de que esta fila de la Guardia Nacional se ve en el tribunal. Esa es lo que subimos en el año 2016, la mejor manera. Nos ha invitado, sus puertas abiertas para poder comunicar cuáles serán los objetivos, cuáles serán los planteos que íbamos a organizar en el Consulado, en el web para toda la comunidad del pueblo. Agradecemos esa gentileza que en el principio existió. Ese respeto ha sido recibido absolutamente durante todo el tiempo, como corresponde a las personas que se brindan ampliamente y que a través del tiempo uno lo siente como, debe sentirnos, como amigos. Lo mismo ha sucedido con Horacio Rivas, el canal que estaba solo bajo su supervisión. Cuando nos surgió la propuesta, en fin de larga edad, en la cual Horacio Rivas ha sido uno de sus impulsores, el poder de la radio nacional y de gobierno del doctor, del general consejo de la Guardia, el director de los públicos libres. Desde todos y todas lo recibimos con mucho curioso y que nos honra verdaderamente, porque es un reconocimiento a alguien que forjó lo que hoy en alguna forma representa nuestras naciones consejo de nuestra vida protector de los pueblos libres padre de la patria y padre de la vida federal de la patria grande así que Juan, ¿qué puedo decir? encontrémonos detrás de esta propuesta que sabemos que va a ser muy bien recibida por las autoridades y que ya está en curso resta solamente la aprobación y nosotros todos vamos a pasar con el de simple para que prontamente este nombre esté en el frente de la patria y que está en realidad ese espíritu de convivencia de la matada, de la solidaridad entre dos pueblos como hoy estos dos en el mundo del pueblo muchas gracias y bueno vamos a hacer un buen índice aquí en San Rodríguez a los efectos de nosotros de la patria y de los santos sino también y con un poco de sol como dentro como hoy y en todos muchas gracias aplausos 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 aplausos